Vamos a revisar las necesidades de ustedes vecinos, un hueco de grandes proporciones no deja circular de buena manera a los conductores que a diario usan la calle Manglar Alto y el Tablón en el sur de Quito. El daño se habría ocasionado por los trabajos que se realizaron para el arreglo de una tubería. Dicen los vecinos del sector de San Bartolo que el daño lleva ahí dos meses. Se trata de un hueco enorme que abarca más de una cuadra de la calle El Tablón. Un poquito mal por el municipio, que se descuida por aquí estas partes, tiene que tomar nota aquí y darle solución al problema. Y es que al parecer el arreglo de una tubería hizo que funcionarios públicos abrieran parte de la vía. La gran mayoría se cerró, no del todo bien, pero se cerró. No obstante en la esquina de las calles Manglar Alto y Tablón hay un hoyo enorme. Aquí pusieron una tubería, sí, una tubería pusieron aquí. Me parece mal, pues eso debía dejar como estaba, igual el pavimento igualando. Los conductores y sus autos se ven perjudicados a diario. Mal, 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 porque es tiene algún tiempo así, ¿verdad? Mal y se vayan las llantas de los camiones de aquí, de los carros que vienen para acá. Sí, sí, está bien fuerte, no hay ni cómo curvar en esa parte, porque esos filos de la carretera están bien mal. Ellos solicitan a las autoridades que se arregle de manera integral el daño que ellos mismos causaron en la vía. En Quito informó Andrea Urbe.